Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos esta mañana. Estamos súper, súper emocionados. Ha sido un julio sensacional. Yo sé que hay muchas vacaciones, los niños fuera de escuelas y todos, pero aquí, aquí en VAI estamos teniéndonos uno de los mejores meses. Así que felicidades a todos. Mi nombre es Ibrahim Silwani. Les estoy hablando aquí desde la ciudad de Miami, Florida. Van a escuchar también hoy de nuestro gran embajador royal, Tony Lucero, que nos va a compartir un poquito de todo en este entrenamiento. Así que Tony, hola Tony, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Hola, Ibrahim. Excelente, excelente. Bueno, hoy vamos a hablarles del plan de compensación. Así que definitivamente que aprovechen porque lo vamos a hablar en detalle y vamos también tener nuestro primer entrenamiento que ha sido diseñado para el desarrollo de promotores en la parte de desarrollo personal. Así que vamos a hablarles de cómo ampliar su lista, cómo hacer su lista. Así que estamos súper contentos de eso. Así que sin más preángulo, Tony, bienvenido a esta llamada. Te queremos muchísimo. Tony, para que ustedes sepan, es nuestro embajador royal. Muchos de ustedes ya lo conocen. Pero una persona que lleva 13 años con nuestra empresa, ha ganado más de 6 millones de dólares y definitivamente es uno de los líderes más activos junto con todos nosotros para crear este movimiento y revolución en México. Así que Tony, I just introduced you, my friend. Welcome, welcome to our call. Gracias, gracias. Buenos días, mi familia de Valle. I am excited to be with you this Saturday morning. Hola. Go ahead. Hola, mi familia de México. Estoy súper emocionado de estar con ustedes esta mañana. This morning is going to be a very exciting call for you. Esta mañana va a ser una llamada sensacional para ustedes. We're going to talk about how to take the rest of this month and have a major, major victory for you. Vamos a hablar de cómo tomar este mes y tener una victoria grande, grande, grande para ustedes. Now, some of you are brand new and some of you have been with this for a while and you've already been working this whole month. Algunos de ustedes son nuevos y posiblemente han trabajado y algunos de ustedes han trabajado todo este mes. And so now the second half of this month, we're going to focus in on creating victories for you, creating your story. So the question is, what story are you going to create? A story of 3 for Free? A story of Rising Star? A story of you getting your first customer? What is your story? Entonces ahora la pregunta para ustedes es, ¿qué historias van a crear? La historia de 3 for gratis? La historia de Rising Star? ¿Cuál es la historia que tú vas a crear para ti mismo? And I can tell you that this is the most exciting time of your business is this time of the month, the second half of the month. This is the time where it gets exciting because your energy should be higher. The excitement to create that story should be at very, very, very exciting for you. Esto le puedo decir a ustedes de que toda la energía que vamos a poner aquí a fin de mes, definitivamente que les va a ayudar a todos ustedes. So here's what you have to ask yourself. Number one, do I have a green checkmark? Am I qualified to receive my commissions? La primera pregunta es, ¿tengo mi checkmark o la flechita verde que estoy activo para recibir todas mis comisiones? Number two, how close am I to getting my product for free? Do I have my three customers or do I need to get one or do I need to get another one? Okay. La segunda es, ¿tengo mi producto gratis o necesito un cliente más? Necesito dos clientes más. ¿Quién necesito para mi producto gratis? And if I'm not yet a rising star, what do I need to do to become a rising star? Y si todavía no soy estrella o un director estrella, ¿qué necesito hacer para llegar a estrella? And finally, what is the activity that I'm doing to do that? Do I have challenge parties on my calendar? What am I doing to get closer to these goals? Y finalmente, ¿cuál es la actividad que yo necesito hacer para llegar a estas metas? So once I've done that for me, now the question becomes, who on my team do I need to do this for? Entonces, cuando hagas eso para ti, en otras palabras, cuando ya tú has evaluado todo lo que tú necesitas, entonces vuelves a ver a tu equipo y tú dices, ¿a quién de mi equipo le tengo que ayudar a hacer eso? And so the whole success of what we do is three for free, stars and cars, and making sure that we're doing the activity, which is challenge parties and that type of thing. Entonces, todo el enfoque de nosotros es tres por gratis, estrellas y coche, y la actividad que nos lleva a ser exitoso en ese proceso. And the most important thing you need to know is you cannot do this by yourself, so if you have questions, it's very important that you reach out to somebody that you're working with and have them help you. Entonces, muy importante de que sepas de que no lo vas a poder hacer tú solo, o no lo debieras de hacer tú solo. Así que involucra a alguien de tu línea de auspicio, línea de apoyo, para que te ayude a hacerlo. And a wise old man once told me, if you have an empty calendar, you have an empty bank account. Entonces, alguien bien sabio una vez te dijo de que si tú tenías tu calendario vacío o tu agenda vacía, pues entonces tiene una cuenta de banco vacía. And the funny thing he said right after that is, if you have a full calendar, you have a full bank account. Y demás, y lo demás cómico que después de eso dijo, si tú tienes una agenda llena o un calendario lleno de acción, pues entonces tienes una cuenta de banco llena de dinero. So what you're going to learn today is how to take the last few days of this month and really put forth your great story. Entonces, lo que vas a aprender en estos minutos es cómo tener esa actividad para crear una historia y tener mucho éxito al fin de mes. And you are in great hands this morning with Ibrahim because he's going to show you exactly step by step how to do that. Y dice que están en buenas manos porque yo y todo el equipo te vamos a enseñar paso por paso, cómo tú puedes lograr eso. And to end with this, the good that you do, the story that you create this month. Y lo bueno de esto es que la historia que tú creas este mes. It's going to help you with a lot of momentum into next month and the next month and the next month. Te va a ayudar con el momentum este mes, el próximo mes y todos los meses. Okay, gracias. You're in good hands with Ibrahim and we'll talk to you. We'll talk to you soon. We'll see you on Monday. Muchísimas gracias a todos. Thank you, Tony. Thank you very much for these minutes. Thank you, thank you, thank you. Have a great trip and thank you for being with us. Gracias, nada. Allí lo escucharon, allí lo escucharon a él. Definitivamente, definitivamente que estoy súper, súper contento de lo que está pasando. Vamos a hablar un poquito de la agenda y algo que le quiero decir es que la agenda, lo que él dijo, digamos la agenda o el calendario. Si tu calendario está lleno, lo único que podemos hacer es hacerle sugerencias a ustedes y decirle lo importante que es en este plan de acción. Yo creo que en los últimos 11 días que nos quedan del mes, el entrenamiento inicial es muy importante, organizar fechas de tu equipo, sea anfitrión de un Challenge Party personal. Quiere decir, you know, haz un Challenge Party personal. Entonces, eso es bien, bien importante para todos ustedes. Yo creo que allí pueden hacer muchas cosas donde van a tener, you know, van a tener éxito. Todo Challenge Party te va a crear una actividad positiva a tu negocio. Agenda tu línea de auspicio, a tu línea de apoyo. Agéndalos. Yo creo que es muy importante que la línea de auspicio tuya sepa dónde ellos pueden poner tu energía. Y eso, muchos de ustedes son buenos en eso, así que los felicito. Lo otro es, comprometete al éxito personal de tres promotores. Digamos, ve ahí afuera, tenemos 11 días. Tú puedes lograr tres promotores nuevos personales este mes. Y esa historia, como dice Tony, te va a llevar al siguiente mes. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del plan de compensación. Como les prometí, pues, eventualmente nosotros siempre nos enfocamos en el, en que las personas sepan un poquito en las diferentes maneras del plan de compensación. Ahora, lo que van a escuchar a ustedes no es un reemplazo de cuál es la jugada de nosotros. Y voy a, y voy a repasar un poquito, you know, qué es lo que nosotros hacemos. Voy a reemplazar un poquito los paquetes y luego entrar en el plan de compensación fijo. Primero, pues, como muchos de ustedes saben, que para ser promotor necesitan uno de los sistemas, de los sistemas ejecutivos. Ya ajustamos los precios de estos sistemas, como ustedes pueden ver. Ayer ya dimos los números finales de la oficina con contabilidad y todo. Y los paquetes ya están incluyendo IVA en los precios de las presentaciones. Ahora, quiero decirles a todos ustedes de que cuando vayan al back office a hacer la compra, no importa que vean el precio viejo, pero al final del día va a estar desplazado el IVA y va a estar desplazado el envío donde le va a dar la cantidad, la cantidad final. Entonces, el ejecutivo quedó en $11,400, incluyendo IVA. El estrella $23,044, incluyendo envío ambos. Y el básico está en $1,160 con IVA incluido, más el costo del producto que ustedes elijan. Como ya saben, pues, los promotores de nosotros nos pagan por conseguir clientes y crear un equipo de seguir clientes. Entonces, estos pasos siguen igual. Lo que les voy a repasar en los próximos tres diapositivas es exactamente el enfoque de nosotros. El primer enfoque es entrenamiento inicial donde te ayudamos a programar un Challenge Hour. ¿Qué es un Challenge Hour? Es enseñarte cómo utilizar las herramientas. Hacer llamadas a personas. Hacer llamadas a personas para invitar a lo que es el paso tres, que es tu Challenge Party. Y empezar en el pie es correcto para enseñarte cómo ser un mensajero. Entonces, eso es muy importante. Lo de nosotros es muy simple. El sistema duplicable de todo lo que nosotros hacemos es ayudar a las personas a conseguir su producto gratis y llevarlos a estrella. Entonces, tú consigues a tres promotores, lo llevas a estrella. Este es el pilar de todo el plan de compensación de nosotros. Eso te da acceso a un bono de evento de Rising Star. ¿Ok? En México son de $6,000 pesos. En Estados Unidos son de $300 pesos, $300 dólares. También ya te califica para el bono del Double Faster, que lo vamos a hablar hoy. Te califica también para tener acceso al bono del coche de lujo. Y, obviamente, tenemos los bonos de acelerador de Rising Star. Estos cuatro bonos los vamos a discutir al detalle en lo siguiente, pero yo quiero que ustedes entiendan que la base principal y el pilar principal de la construcción de nuestro negocio es esta función. ¿Por qué? Si quieres avanzar a los siguientes rangos, digamos, el siguiente rango es Area Director. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente ayudamos a las tres personas que nosotros traímos a que lleguen a Rising Star. Eso te califica Area Director. Area Director son 6,000 puntos en tu organización. Perdón. Son 6,000 puntos en tu organización. Déjenme regresar ahí. Son 6,000 puntos en tu organización. Y eso te da una estructura para ganarte el bono de estructura de 5,700 pesos. Quiere decir, si tú tienes tres directores ahí, vamos a hablar un poquito más de eso en las siguientes diapositivas. Pero la idea es que lo único que tienen que hacer es duplicar este proceso. Hay muchas personas que lo están haciendo con éxito sensacional en este mes. Y están viendo el beneficio de Simple. Luego, en pocas palabras, lo de nosotros es simplemente 3x gratis, estrellas y coches. En otras palabras, no hay otro enfoque en el plan de compensación de nosotros que sea 3x gratis, estrellas y coches. Quiere decir, lo primero es tu producto gratis, luego llegas a estrellas, repites el proceso con 6 personas y llegas al bono del coche. Donde tienes un bono de estructura de 10,000 pesos, más adicionalmente lo del carro que lo vamos a discutir. Ya tenemos 15 personas en México que lo han logrado, lo han logrado bien simple. Y lo han logrado definitivamente de una manera sensacional. Yo les puedo decir a ustedes que es ideal de que se enfoquen en 3x gratis, estrellas y coches. Ahora, volvemos a lo mismo. Te enfocas en estrella. Si quieres crear una carrera con nosotros, estos son unos ingresos promedios mensuales de, you know, 50,000, 70,000, 100,000 o 170,000, dependiendo de lo que tú quieres lograr. Entonces, yo le digo a las personas, si tú quieres lograr 50,000 pesos, ayúdale a 12 personas en tu equipo a llegar a Rising Star. Todo está basado en ese pilar que nosotros le dijimos. Entonces, ahora voy a entrar en detalle de los bonos más importantes. Vamos a entrar en detalle del bono residual, vamos a entrar en detalles de muchas diferentes bonificaciones del plan de compensación. Uno, son las comisiones de equipo. Esto es lo que le llaman residuales en nuestra organización. Como ustedes pueden ver, en complan.vi.com está el detalle de esto, está la diapositiva de esto, donde explica los niveles que te pagan dependiendo de tu posición. Entonces, está el asociado, que es la primera posición en cuanto tú entras, dos niveles de 5%, y van incrementando los niveles de acuerdo a tu rango. En nacional te pagan 6 a 7 rangos de 5%, en executive igual, en PD ya te pagan 8 niveles, y en embajador te pagan a niveles infinitos. ¿Qué quiere decir eso? Ahí le voy a decir, en la próxima le explico. Ahora, nosotros tenemos una compresión dinámica. ¿Qué quiere decir la compresión dinámica? La compresión dinámica quiere decir que si tú tienes 8 niveles, pero 4 o 5 de esas personas no están activas, quiere decir no tienen sus 125 puntos, no tienen sus check marks, se comprime los niveles. Quiere decir que el nivel 3 se puede convertir en el nivel 2, y va así, así, así. Entonces, es comprimido para que tú no pierdas ninguna de las comisiones o ninguno de los niveles. Las bonificaciones de profundidad de liderazgo ya es cuando llegas a embajador, como ustedes pueden ver, te dan 5% en 8 niveles, y luego del noveno nivel en infinito, te da el 2%. En infinito, quiere decir que no importa si tienes 40, 50 o 60 niveles. Si eres embajador 1 estrella o embajador 2 estrellas, y posiblemente ya tienes un embajador abajo de ti, miren lo interesante de este plan de compensación, que yo no lo he visto en otro plan de compensación. Normalmente, si la persona ya llega a tu posición, pues ya tú no ganas mucho de ese residual. Aquí, te van a pagar el 5% de los primeros 8 niveles, te pagan el 4% del nivel 9 y 10, ¿ok? Y del nuevo embajador en adelante, te van a pagar el 4% hasta su 18 nivel. Y luego del 19 nivel, en infinito, el 2%. Entonces, estás ganando el 4% de toda su organización a 18 niveles, y te están pagando el 5% de tus primeros 8 niveles, y el 2% en infinito. Así que, si ayudas a alguien a llegar a tu posición, pues estás ganando más, porque antes ganabas el 2%, ahora te pagan el 4%. Igual pasa con el embajador 2 estrellas, dos generaciones, allí sí hay un cap, donde obviamente no pueden pagar rango tras rango tras rango, pero si tú sumas los niveles, vas a tener aproximadamente unos 30 o 40 niveles, porque de cada nivel, de cada embajador, te van pagando el 4%, el 5%. Entonces, la idea es que entre más personas tú ayudas en profundidad, más dinero estás ganando en el residual. Esa es la parte del residual. También ustedes han visto esto, muy importante, ¿por qué? Porque nosotros nos enfocamos en el 3x gratis, y quiero que lean muy bien esta parte. El apalancamiento residual va a ser uno de los cheques más poderosos para ustedes, ¿ok? Y aquí van a tener un potencial inmenso, 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 de lo que pueden ganar en este residual, simplemente ayudando a las personas a obtener un kit gratis. Entonces, en este ejemplo, vamos a suponer que tú le ayudas a todos los promotores de tu equipo a que tengan 3 clientes con un Optimum Kit, o que tengan el equivalente de volumen de un Optimum Kit. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si tienen 9 clientes o 10 clientes que compraron 90 puntos o 70 puntos, pues tienen un promedio de 250 puntos para producto gratis, o más de 750 puntos. Entonces, definitivamente que esto, este ejemplo, le puede dar a usted una ilustración del éxito que pueden tener. La idea es que tú le ayudes mínimo a 3 personas de tu equipo a hacerlo y que ellos enseñen a 3. Porque a mí me gusta hacerlo por mes, ¿no? Yo digo, si tenemos una carrera de un año, una carrera de un año, y podemos decirle que nos vamos a dedicar a enseñar a las personas esto, pues se los voy a poner en un año para aquellas personas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo no sé cuándo los voy a lograr, yo no sé eso. Mira, comprometan de un año, un año, un año para decirles a ustedes, enséñale a las 3, en el primer mes le vas a enseñar a 3 personas que obtengan su Optimum Kit gratis. En el segundo mes le vas a enseñar a ellos que le enseñen a sus 3 personas. En el tercer mes, ellos le enseñan a 3 personas. Ya vas por 22,000 pesos en residual. En el cuarto mes, mira lo que pasa, vas de 22,000 pesos a 70,000 pesos en comisiones. Solamente porque le estás enseñando a la persona a obtener su producto gratis con un Optimum. O tener 750 puntos en volumen de clientes. Entonces, cada una de esas personas. En el quinto mes, miren lo que pasa. Miren lo que pasa en el quinto mes. Mira lo que pasa en el quinto mes. 200,000 pesos y lo único que tú hiciste es enseñar a 3, que le enseñaran a 3, que le enseñaran a 3. Mira lo que pasa en el sexto mes, en el séptimo mes, en el octavo mes. Y no he llegado al año. Y no he llegado al año. Entonces, mi pregunta a ustedes es, ¿tenemos un plan de compensación poderoso? Simplemente, no estando pensando en qué por ciento me pagan por cada quinto, en qué por ciento me pagan de esto, en qué por ciento. No. Si tú le ayudas a la persona a tener un Optimum Key gratis y ellos tres van multiplicándose en un periodo de 8 meses, mira dónde puedes estar. Y no voy a llegar al año porque los números son completamente increíbles. Pero vamos a suponer que solo tienes un 10% de éxito. Son 564,000 pesos o un 1% 56,000 pesos. La cosa está que el 3x gratis, el componente de 3x gratis, combinado, ok, combinado con el residual, les va a llevar a ustedes a un nivel increíble de comisiones. Así que, yo le diría que se enfoquen en esto. Esto es uno de los enfoques más grandes que tenemos. No es casualidad que es el componente más importante y el primer componente de nuestra corrida. Hay unos bonos de estructuras de rangos. Ya para las personas que ya llegaron a AD, RD, ND, ED, PD, ok, Area Director. Si tú tienes tres directores, uno en cada organización, te ganas un bono de 5,700 pesos. Esos son 68,000, 70,000 pesos adicionales al año si lo haces todos los meses. Que todos los meses una de tus tres, las tres patas califiquen a director. Estos no son nuevos, pueden ser los mismos que estaban ahí que están calificando. RD, si haces lo mismo, son 10,000 pesos. National Director, si tienes tres Area Directors, uno en cada organización, son 19,000 pesos. Es un bono de estructura adicional. Claro, en RD, ND, ED, PD, ya les dan a ustedes un bono adicional de 5,000 pesos si tienes un coche de lujo o estás manejando un coche de lujo. Executive Director, la estructura, que tengas un Regional Director en cada organización, mínimo en tres organizaciones, son 28,500. Un presidencial, tres ND, son 38,000 pesos. Ahora, lo bonito de esto es que no tienen que ser tuyos personales. Si alguien en esa línea calificó, sea tuyo personal o sea de otra persona, te califica para esta bonificación. Embajador, esta bonificación, yo le puedo decir que definitivamente que ayuda muchísimo porque imagínense ustedes de tener, llegar a embajador, tener tres Executive Directors en tu línea, 57,000 pesos. Es fenomenal. Así que, y obviamente tres estrellas, Royal Ambassador, miren lo que se pueden ganar teniendo. Entonces, definitivamente que le presten atención muchísimo a estos bonos porque especialmente en Area Director, a National Director puede ser la diferencia grande en un cheque. Ahora vamos a hablar la bonificación del inicio rápido de los paquetes EPS. Esto va con todos los paquetes ejecutivos. Quiere decir el paquete de 11,400 pesos. Es un bono codificado. ¿Qué quiere decir un bono codificado? Que te dan el diferencial de todo lo que está ocurriendo en toda tu organización. Por ejemplo, cuando tú eres un asociado, si tú introduces a alguien personal, pues, te dan 1,500 pesos. Cuando eres un director, 2,200. Cuando eres un Area Director, 2,500. Pero lo interesante es que a partir de Regional Director, te dan una segunda generación. Quiere decir que si tú eres Regional Director y tienes un Regional Director abajo, de todas maneras le ganas 200 pesos a todos los ejecutivos que entren en la organización. Entonces, como ustedes pueden ver, puede ser inmensa de acuerdo a tu rango si están entrando 10, 15, 20, a lo mejor 30 ejecutivos en tu organización y tú le estás ganando 200, le estás ganando 400, le estás ganando 600 pesos simplemente por el diferencial de eso. Entonces, esta comisión directa y la comisión indirecta es fenomenal. Obviamente, en la página están todos los detalles, pero esto para ustedes que están, que tienen una organización donde entran muchos ejecutivos, pues definitivamente que es sensacional. ¿Ok? Tenemos la hojita del resumen del programa de incentivos de VAI donde explica exactamente todo en detalle todos los aspectos de nuestra comisión. Ahí están las comisiones personales de clientes, bonificación, la bonificación de mil puntos y también la bonificación del bono doble. El bono doble es para todos los Rising Stars, para todos los Rising Stars. En el bono doble, este, este bono por los EPS, a partir del tercero, tú calificas para el bono doble. o darle un ejemplo a ustedes, definitivamente que puedes, puedes otorgar de que ya cuando eres Rising Stars y ya tú has firmado tus primeros tres EPS, pues entonces en julio, vamos a suponer que tú metes a tres EPS, te dan el bono doble de los tres EPS. So, si tú eres un RD y estás ganando dos mil ochocientos, vas a ganar cinco mil seiscientos por cada EPS que tú metas en el mes cuando llegues al tercero. So, te pagan dos mil ochocientos por el primero, dos mil ochocientos por el segundo, en el tercero te pagan cinco mil seiscientos y luego te pagan el retroactivo de los otros dos. Así que está fenomenal. So, que allá afuera hay algunos Area Directors, algunos RD, ya ustedes fueron Rising Stars, ya ustedes hicieron sus tres EPS, definitivamente los que firmen tres este mes, pues se van a ganar mínimo, mínimo, se van a ganar entre trece, quince, hasta diecisiete mil pesos, solamente en bono doble de tres personas o tres EPS. Muy importante y vuelvo a decirles a ustedes que siempre repasen con las personas el paso uno, paso dos y paso tres para que las personas puedan tener éxito en lo que nosotros hacemos. El concepto completo de nosotros es que las personas simplemente hagan estas tres cosas. Cierren a las personas, enseñen el plan de compensación, pero al final del día quiero que le digan que sepan de que las personas, que las personas estén seguros de que nuestra jugada sigue siendo tres por gratis, estrellas y coches. ¿Ok? Entonces, el plan de compensación en su totalidad está en complan.vi.com complan.vi.com allí pueden ir, pueden verlo. Yo digo, no se hagan confusiones en la mente, ayuden a la persona a conseguir su producto gratis, llévenlo a estrellas y de estrellas llévense a Area Director y Coche para ganar los bonos de estructura. ¿Ok? Esa es la parte del plan de compensación. Ahora voy a compartir con ustedes algo que me tiene muy emocionado porque yo creo que es algo que va a ser sensacional en todo lo que nosotros hacemos aquí. La empresa está desarrollando, estamos desarrollando junto con los líderes como Tony y otros líderes y obviamente Rod que tiene una cátedra de muchísimos años en desarrollo personal a más de 35 años en desarrollo de personal y ha desarrollado sistemas en diferentes empresas. Lleva con nosotros seis años y pues ya nosotros tenemos una porción del back office que se va a llamar VET que es los eventos y entrenamientos. La carrera de entrenamiento va a ser muy simple o es muy simple para nosotros. Tenemos el getting started training o entrenamiento inicial luego vamos a tener los local success training regional success training national success training y vitality. Ahorita en México estamos en pre lanzamiento so ustedes no van a ver los local success training y los regionals todavía. Más probable que esto va a ocurrir en el 2019 pero si ya estamos en la primera plataforma de getting started training ¿ok? El sistema de nosotros como todos ustedes lo saben este es nuestro sistema no existe otro sistema es socializar hacer tu lista utilizar el el challenge party y registrarte para el próximo evento ustedes saben que todo lo tenemos en gst.v.com nosotros abarcamos simplemente el complemento de lo que necesitamos para llegar a esa primera posición de Rising Stars hoy la actividad yo creo que es lo que más importa tú puedes hacer todos los entrenamientos del mundo tú puedes hacer todo lo que tú necesitas hacer para para obtener información tú te puedes aprender el plan de compensación pero en realidad lo que el sistema nos otorga es poder duplicarnos entonces lo que nosotros hacemos es mantenernos en actividad que generen ingresos nosotros tenemos la lista el hit y el seguimiento hoy vamos a hablar un poquito sobre la lista vamos a hablar un poquito de lo que nosotros cómo ampliar eso y una de las materias primas para generar esa actividad de ingresos bueno en la lista digamos número uno quién y quiero quiero que entiendan esta esta secuencia de actividad ok primero en la lista luego tenemos el hit luego tenemos el seguimiento right entonces la lista es quién tú conoces a quién vas a invitar el hit es cómo presentar qué es lo que hay que hacer cuáles son las herramientas invitar y presentar el seguimiento es obtener un resultado y repetir y repetir no existe otra manera de hacer lo que nosotros hacemos así es como nosotros llenamos este embude ok y vamos a hablar un poquito de la lista en la lista básicamente está compuesta de la red de personas que tú conoces so tu primera lista en cuanto tú empiezas aquí debería de ser entre 100 o 150 personas nosotros siempre te decimos elige las 25 personas que quieres invitar primaria ¿por qué? porque esas 25 personas son las que más confían en ti la que más le caes bien posiblemente son personas que han hecho negocios contigo y personas que tienen una alta credibilidad contigo so entonces tu red de personas debe ser esas primeras 25 debe ser esas que llenas en el embudo pero tu lista debería de ser de 100 a 150 personas entonces es muy importante que en esta lista tengas una estrategia bien simple y una estrategia donde tengas bien claro que es tu materia prima de tu negocio quiere decir lista chiquita no puedes producir lista grande produces en grande entonces así le digo yo a todos los líderes y así decimos a todos los líderes de nuestra organización lo repiten lista grande el negocio grande lista chiquita negocio chiquito no prejuzgues a nadie agrega a todos los nombres de tu lista cuando yo empecé mi lista yo les puedo decir a ustedes de que fue una parte que batallé entonces que quiere decir no prejuzgar no prejuzgue si una persona va a ser un cliente no prejuzgue si una persona va a ser un un promotor o si una persona te va a creer o no te va a creer o si esa persona es negativa o es positiva no prejuzgue pon a todas las personas en tu lista no importa quién tu mamá tu papá tus primos tus socios tus amigos todos pon a todas las personas en tu lista organiza tu lista ok tiene que ser una lista organizada porque porque si si tú mantienes una lista donde tienes un papelito por aquí otro papelito por allá otro papelito no orgánizala orgánizala si la puedes organizar por profesionales que conozco si la puedes organizar por profesores que yo conozco por amigos que yo conozco compañeros de trabajo que yo conozco siempre 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 manteniendo la mente de que le vas a agregar a esa lista y a ver yo creo que que la mayoría de nosotros tenemos una facilidad de influenciar sobre personas de nuestro nivel para abajo siempre siempre prospecta para arriba quiere decir busca personas que tengan más ambición que tú busca personas que sean más hambrientas que tú que sean más exitosas que tú busca personas que posiblemente han llegado más lejos que tú no importa nivel educacional nivel profesional no importa siempre siempre es importante que en esa lista tú tengas muchos en la industria le dicen en tu chicken list que no sabes cómo entrar y eso no ponga a todas esas personas en tu lista porque el objetivo es de que tu lista sea eficaz y como dice Jaime tu lista lista que sea una lista lista ¿no? entonces definitivamente ponla porque el objetivo es que tú pases por toda esa lista que gastes toda tu lista para encontrar esas personas que te pueden hacer ¿no? muchos de las personas que han tenido éxito en este negocio te van a decir de que parte del éxito de ellos fue que en una lista de 100 personas a lo mejor encontraron a 6 o a 7 adentro de esa lista que los llevó a millonarios entonces no omitas a nadie porque tú nunca sabes quién va a ser esa persona ¿a quién conoces? tienes que hacer una memoria familia amigos conexiones social de media asociados conocidos referidos contactos en frío ¿qué es contactos en frío? contactos en frío y esto lo estuve enseñando ayer con alguno de los equipos contactos en frío es cuando tú vas a un lugar y tú ves a alguien que definitivamente tiene un perfil que te gustaría a ti en tu negocio habla con ellos invítalos invítalos a una herramienta invítalos a un café para hablar del negocio haz lo que tengas que hacer para meterlo en esa lista agrégalo a esa lista muchos de los recursos de tu lista va a venir de tu teléfono va a venir de tu lista de contactos de correo electrónico de todo social media Instagram Snapchat Facebook LinkedIn de todas esas áreas de social media va a salir mucha de tu lista tarjetas de presentación cada vez que yo voy a un lugar y veo tarjetitas de presentación yo veo los perfiles de los bienes y raíces y personas profesionales y yo las saco digamos yo estuve en Palm Bay y recogí cuatro o cinco paramos en un lugar a comer y recogí como a cuatro o cinco tarjetas era un restaurante mexicano les estoy dando una idea nada más era un restaurante mexicano tenía cuatro o cinco tarjetitas allí todas eran personas latinas posiblemente eran mexicanos que tenían tarjetitas era inmobiliario esto lo otro lo otro lo otro un spa yo recogí todas esas tarjetitas ¿por qué? porque son potenciales dueños de negocio que a lo mejor yo quiero reclutar para el negocio de México listas viejas de contactos que tú tengas a lo mejor miren ¿saben qué? la lista de ¿quiénes fueron tus invitados en una boda en una piñata yo sé que hay muchas piñatas en México una piñata compañeros de colegio entonces este es el instrumento de tu éxito y entonces obviamente para enfocarte bien en tu lista yo creo que deberías empezar con las 25 personas más positivas y de más credibilidad que tú tengas entonces nunca descartes a nadie y amplia esto definitivamente que va a ser sensacional nosotros en nuestra aplicación tenemos el prospector agrega a tus amigos de Facebook sincronízalo con tus contactos construya tu lista eficaz de 5 a 100 a la vez y actualízalo con notas para poderle hacer un seguimiento eficaz ¿ok? en el back office de cada uno de nosotros tenemos un monitor de promoción personal allí lo pueden bajar ahí es para simplemente decir a esta persona lo he llamado le envié el sitio web le envié esto lo pueden utilizar yo definitivamente le recomiendo que lo bajen ¿por qué? porque este es el hip monitor lo que le llamamos esto monitorea la herramienta invita y presenta o el proceso del hip entonces es muy importante de que si eres una persona organizada lo mantengas yo no soy organizado electrónicamente pero si soy organizado en lápiz y papel y esto es una buena herramienta para ese tipo de personas si se te hace difícil crear esa lista yo creo que te recomiendo de que empieces con frases como yo conozco a una persona que vive en ¿dónde? yo siempre estoy nosotros perdón estamos haciendo una pregunta todo el tiempo ¿a quién conoces en Guadalajara? ¿a quién conoces en México? ¿a quién conoces en Morelia? ¿a quién conoces en Chihuahua? ¿a quién conoces en Oaxaca? ¿a quién conoces en Culiacán? digamos ¿a quién conoces en Monterrey? ¿a quién conoces que tenga características ambiciosas? ¿a quién conoces en profesión? entonces hay en el back office también en su oficina virtual en librería está esto esto es parte del entrenamiento inicial es el ejercitador de la memoria y tiene como 100 o más de 100 cosas y preguntas que te pueden ayudar para hacer tu lista entonces es bien importante que ustedes mantengan esto ¿cuál es tu próximo paso? número uno ya estás listo para prospectar con tu lista ¿verdad? número dos aprenderte el HIP número tres el proceso que nunca para y sigue fluyendo ¿por qué? porque con el HIP y el seguimiento vas a volver a repetir ese proceso el proceso nunca para digamos esto no es yo voy a prospectar un mes para después construir el negocio no esto es de semana en semana y cada día cada hora cada semana cada mes agrega nombres a tus listas hoy entonces si tienes alguna duda de lo que acabamos de cubrir no te preocupes esto yo creo que es un proceso de aprendizaje pero la lista es bien importante ¿por qué? ¿por qué sentimos que era uno de los componentes primarios que tenemos que hacer? porque la mayor parte de las conversaciones de las personas es que se me acabó mi lista y la realidad esa es la percepción la realidad es que si te sientas a hacer una lista todavía te quedan como de 100 a 150 a 200 personas muchas y esto lo he aprendido de la industria a muchos psicólogos entrenadores dicen de que nosotros en nuestra vida cuando ya llegamos a la edad de 20 25 años tenemos 2000 personas que hemos conocido en el camino entonces definitivamente que la lista la lista nunca va a parar la misión de nosotros es de transformar ¿no? y transformar en todo aspecto vida, salud y prosperidad alrededor del mundo esta es nuestra misión y siempre guiándolo con nuestros valores ¿ok? quiero darle una buena noticia a todo en México ya estos valores van a salir en español muy pronto con una serie de entrenamiento completo de cada uno de ellos pero nuestros seis valores principales o digo los seis pilares de todos los valores de nosotros es simplemente ser inspirador colaborar todo el tiempo no importa con quién no importa si te beneficia a ti o no somos parte de una familia la tercera bien importante ser un mejor estudiante que tratar de ser un profesor entonces mejor aprende todos los días estudia todos los días aprende y duplica eso a las personas para aprender mira busca recursos tienes que ser eficaz buscando recursos ese es el número cuatro quiere decir que tienes que mientras vas aprendiendo en el proceso con tu línea de auspicio pues en vez de preguntar oye cuánto cuesta esto oye cuánto es esto no ve busca busca la página web vete al back office tienes que entrar allí aprendértelo you know número cinco simplicidad busca la simplicidad en todo recuerden lo que yo le dije con el plan de compensación especialmente con el plan de compensación la simplicidad de nuestro negocio es tres por gratis estrellas y coches ah yo quiero llegar a embajador perfecto son doce coches y cómo llegan a coches con seis estrellas y cómo llegan a estrellas con tres promotores y dos mil puntos digamos manténganlo simple 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 y la sexta definitivamente es algo que yo aprendí que aprendieron todos los líderes todos los líderes de nuestras organizaciones que ustedes ven los presidenciales ejecutivos regional directors nacionales ¿saben por qué han llegado donde han llegado? porque ellos se retan ellos mismos se retan con el producto se retan de ser producto del producto en otras palabras y se retan en el negocio quiere decir que aquí es voluntario y nadie dice todo el mundo tiene su propia carrera a lo mejor la carrera de un líder es llegar a embajador en dos años que no tiene apuro pero a lo mejor la carrera de algunos de ustedes es llegar a embajador en seis meses entonces la carrera de un líder no tiene que ser la carrera tuya entonces ¿cómo es eso? tú te retas tú te retas a hacer lo que tienes que hacer para llegar donde es entonces ese reto es todos los días del mundo así que muchísimas gracias a ustedes por estar aquí yo quiero decirles que estos entrenamientos se van a ir desarrollando todas las semanas los sábados vamos a tener un poquito de desarrollo personal la próxima semana vamos a tener un entrenamiento eficaz les recomiendo los lunes tenemos los live donde van a poder ver los reconocimientos que han ocurrido así que muchísimas gracias como siempre los quiero los aprecio son una inspiración para mí y a todos aquellos líderes los invito a que trabajen con uno de nosotros trabajen con un líder elijan un líder de su preferencia y hagan sus corridas para el sistema que ha creado Nick Blake y Vi en todos los países donde estamos es un sistema que funciona y es un sistema eficaz para el crecimiento de ustedes muchísimas gracias nos vemos el próximo sábado que Dios me lo bendiga y viva México viva la comunidad latina de Estados Unidos Canadá y Puerto Rico y Puerto Rico